hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de mexico dale like a este vídeo si apoyas al equipo de mexico llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de mexico versus islandia estamos hablando del partido amistoso internacional que primeramente a ustedes voy a darles los horarios para centroamérica que va a comenzar a las 19 horas para méxico panamá 20 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 21 horas si estamos hablando de argentina 22 horas en españa 24 horas mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de mexico versus islandia ok amigos noticias para méxico lo pasará por el canal 5 canal 7 o tv azteca para toda latinoamérica incluyendo a méxico lo pasarán por la señal de espíritu 2 este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad como sabemos es un partido amistoso internacional amigos amigas déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país no se están viendo todo en la caja de los comentarios si apoyas al equipo de méxico dale like a este vídeo más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de los partidos amistoso internacional está la información que yo les tengo yo soy entérate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo